hola bienvenido a mi canal soy daniel verdín viviente nacimiento y tarotista profesional como siempre quiero darles agradecerle y darle las gracias a todas las personas que me siguen que se suscriben, le dan a like, compartan el vídeo, escriben debajo los vídeos y también a los que hacen consulta y evidencia en privado conmigo espero y deseo que les vaya bien sé que les va bien a muchísima gente que me llama y agradecerle vuestro apoyo gracias por dejarse ayudar gracias por estar ahí y nada más bueno aquí como ven vamos con el elefante negro recordarles que lo estamos haciendo por separado porque así ustedes pueden ir directamente al vídeo concreto de cada uno azul, plata, negro en este caso vamos con el negro la pregunta de hoy vamos con la pregunta todavía me extraña piense a mí qué va a ser esa es la pregunta de hoy si me echa de menos si tiene sentimientos qué va a ser qué pasos va a dar cómo se va a mover toda esta energía cómo van a hacer las cosas cuál va a ser la situación qué puntos de partida vamos a mover a partir de ahora bueno recordarles que vamos a utilizar el tarot evidencia el tarot radio guay que es un tarot muy muy íntegro y muy completo de lo mejor para mí vamos a utilizar el tarot del paraíso que son cartas de severía muy espirituales y el tarot de la diosa del oráculo vale así que vamos a intentar visualizar conectar con el elefante negro bueno recordarles que si quieren una consulta ya saben ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado escribir pedir información sin ningún compromiso y nada más en cualquier lugar del mundo puede escribir por whatsapp después si les gusta el interactivo les pido un like compártelo suscríbase al canal de la campanita y escriban debajo los vídeos para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia en privado importantísimo denle las campanitas notifiquen para que les lleguen todas las notificaciones pronto voy a hacer chat en directo dos veces en semana seguramente los martes y los viernes para todas las personas que me siguen vamos entonces vamos con a empezar con el tarot para el elefante negro todavía me extraña piensa a mí qué va a ser esa es la pregunta de hoy qué va a ser la pregunta de hoy bueno, algo fundamental e importante que quiero que sepan en relación, vamos a enfocarnos aquí vemos el mago tenemos la estrella y tenemos el haz de copa bueno, el elefante negro está de entrada ve, sí que está enhorabuena ¿por qué? porque aquí veo como que todo es como aquí es como el portal energético, es como que cierran las puertas del pasado y abren las puertas del presente y el futuro, es como un volver a empezar, es como empezar de cero es como borrar, resetear todo el pasado para que todo empiece de manera presente, veo muchos movimientos y muchos cambios a partir de ahora, veo prosperidad, veo éxito y celebración, veo cambio, aunque hay todavía cosas que pulir y mejorar y cambiar para sanar y para mejorar cosas que todavía no hay porque todavía están arrastrando alguna cosa de ese pasado, aquí veo que viene una apertura importante veo un gran renacer una gran situación para ustedes que deben, digamos, como conciliar y establecer para que todo esto vaya hacia adelante para que todo prospere de una manera totalmente positiva y es lo que puedo destacar y lo que puedo ver en estos momentos pero sí sé que entran en un punto crucial, importantísimo donde veo grandes procesos donde veo grandes cambios donde van a unir y a reconciliar así que yo siento que no sólo en el amor sino en el aspecto general aquí estoy claro que van a unificar van a, digamos a unirse más a comprometerse más las cosas van a mejorar todavía hay un proceso donde ustedes tienen que lucharlo donde tienen que trabajarlo pero sí marcan como que deben seguir caminando no deben parar porque lo que viene lo que yo percibo es para bien están en un punto digamos decisivo donde ustedes llevan tiempo luchando por esto para que todo esto se establezca para que todo esto se dé pero sí estoy seguro de esa unión de esa reconciliación y de esos grandes cambios ¿vale? que por momentos puedo les crear a ustedes por ciertas dudas cierta inestabilidad y no saben a veces qué hacer qué pasos dar pero sí están de enhorabuena porque yo veo que están en un momento donde la energía les va a ayudar ¿vale? donde tienen que sanar y mejorar cosas porque aquí marcan como que hay cosas que sí hay que pulir y hay que mejorar para todos esos procesos y para todos esos cambios que van a venir y yo les puedo asegurar que lo que veo es bastante positivo veo una energía veo unos procesos y veo unos cambios que considero que van a ser importantísimos para ustedes por lo cual no quiero que bajen la guardia estoy seguro de esa situación de ese cambio que estoy seguro que va a ser totalmente para bien por lo cual todo se va a ir unificando va a ir procesándose va a ir cambiando de manera continuada y de una forma totalmente positiva ¿vale? que es un poco lo que veo sé que han tenido momentos muy difíciles y donde esto ha corrido el riesgo pero aquí ya yo veo que viene ese proceso y veo ese cambio que es tan importante pero vamos a ir a la pregunta en relación al elefante negro todavía me extraña piense a mí que va a ser todavía me extraña piense a mí que va a ser yo les veo que les echa totalmente de menos hay sentimientos hay para dar y regalar hay un amor totalmente importante los pensamientos son continuados son positivos aunque hay momentos que está algo inestable con el tema de compromiso o de estabilidad pero aquí yo veo que lo que va a hacer es eso justamente va a hablar va a comunicarse van a tener ese acercamiento donde se va a hablar de ese compromiso o de esa continuidad tanto presente y a futuro deben tener cuidado eso sí con las envidias con el entorno porque eso a veces cambia las energías y les afecta no solo en el amor sino en el aspecto general tenemos que tener mucho cuidado con todo eso porque si puede confundir o alterar la relación que es lo que me llega y es lo que siento ahora mismo pero si veo que va a hablar para que todo esto se establezca para que haya un cambio para que haya esa situación que al final va a ser como un resurgir importante y aquí las energías que yo veo son considerables y son positivas por lo cual no deben no deben bloquearse no deben entrar en ese estado de pánico o en esa energía negativa yo siento que lo que va a venir va a ser para bien o sea yo veo procesos yo veo cambios y veo aparte esas situaciones nuevas que van a ser determinantes hacia ustedes así que lo primero es tengo claro que si les extraña si piensa totalmente en ustedes el sentimiento que yo veo es total por lo cual lo que piensa hacer es avanzar dar ese paso hacia ustedes y que todo esto se establezca que haya un amor y que haya una situación realmente positiva importante entre ustedes esto es fundamental que lo tengan muy claro pero si sé que lo que viene va a ser determinante y de una manera bastante positiva bueno lo dejamos ahí recordarles que esto es una lectura generalizada cualquier duda ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado el whatsapp y el teléfono fijo pero ya saben en el punto que está ahora mismo el elefante negro ahora vamos a pasar a la diosa a ver cuál es el mensaje para el elefante negro cuál es la conexión y qué nos quiere decir a ver cuál es la energía ahora mismo pero ya saben que la energía es esa en la que yo siento lo que me llega ahora mismo la diosa nimetona espacio sagrado crea un altar o visita un lugar de poder para poder conectar con lo divino crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino les explico rápido o tienen un altar en casa a nivel energético o visitan pues yo que sé la iglesia o un sitio que ustedes conecten es crear una energía crear una conexión para vibrar en esa energía para que les ayude a avanzar a crear cambios y a crear situaciones realmente nuevas eso es fundamental para ese proceso y para ese cambio que ya estoy hablando así que las energías les viene fundamental ahora mismo vale así que buscar un lugar sagrado donde ustedes puedan conectar vamos ahora con el tarot del paraíso volveremos a encontrarnos bueno esto viene como anillo al dedo aquí se ve un mar en calma tres personas como surfeando volveremos a encontrarnos vale como que va a haber una conexión donde las cosas vuelven a surgir entre ustedes y donde todo se va a establecer de manera positiva así que yo siento que es positivo volveremos a encontrarnos y esta es la energía que debemos crear que debemos establecer a partir de ahora bueno antes de acabar ya saben yo quiero y deseo que les vaya bien que les guste este interactivo de hoy acuérdense que hay un portal energético muy importante tenemos que estar bien por cualquier cosa salta una chispa nada más si les gusta yo les pido un like que lo compartan que se suscriban al canal que escriban debajo los vídeos si quieren una consulta o quieren ver conmigo o darle una solución a las cosas ahí están los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fío para concertar el sitio conmigo en privado a recordarle que yo no solo les voy a dar la información sino más ir al foco del problema para darle una solución vale así que espero que les haya gustado yo desde aquí lo que les pido es un like que lo compartan que se suscriban denle la campanita y escriban debajo los vídeos para los sorteos semanales y nada más yo desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo